Música Tenemos a Mauricio Ockman y Alejandra Marín del elenco de La Dama de las Camelias que está a punto de concluir la temporada 2011. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo feliz de estar con Alejandra Marín en esta puesta en escena de La Dama de las Camelias, que sí, ya estamos terminando, el 11 de diciembre se termina la temporada del 2011, entonces vayan a La Dama de las Camelias. Perfecto, platícanos cuál ha sido la experiencia durante este 2011, ¿qué esperan también del siguiente año? ¿Cómo va el teatro en México? ¿Qué pasa con todo esto? Hay muchas preguntas. Bueno, la primera, la experiencia ha sido extraordinaria, ha sido muy rica, la verdad es que logramos tener un equipo de trabajo donde nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, logramos escucharnos. Es un equipo formado por actores extraordinarios y la estamos pasando muy bien. La verdad es que nos llevamos bien fuera y dentro de la escena, entonces eso pues ha hecho que la obra tenga una característica muy especial, que tenga cierta energía, que tenga mucha vida y que el espectador también lo perciba. Y pues bueno, las expectativas de este año es que tenemos dos semanas, nos ha ido bastante bien de público, esperamos que siga así y sobre todo convocar a la gente para que venga a ver una obra donde se la van a pasar muy bien, donde van a ver un vestuario que es extraordinario, donde hay música en vivo, una pianista maravillosa, Deborah Singer, que está tocando en vivo y está generando no solamente las atmósferas, sino también la música y el piano se convierte en un personaje más que nos ayuda a contar la historia, ¿no? Y pues bueno, creo que el espacio en el que nos estamos presentando, el Julio Castillo, es un teatro que le da muchas opciones a la gente, pues es un espacio hermoso, pero además es muy accesible, tanto la llegada como los precios, los jueves presta 30 pesos, de viernes a domingo, el boleto está en 150, que realmente comparándolo con otros precios y otras tarifas en el teatro actual es nada y además hay descuentos estudiantes y maestros, entonces hay muchas razones por las cuales tienen que ver esta obra y tienen que venir a la Dama de las Cameras. Sí, no se la pueden perder. La verdad es que es una temporada cordisísima, ya terminamos ahorita el 11 de diciembre, como se los había dicho, y la verdad es que es una apuesta bien bonita, visualmente es hermosa, el piano que dijo Ale, Deborah Silberer, maravillosa, el resto del elenco, el vestuario y la historia, la historia de amor de Marguerite Gautier, esta cortesana, esta prostituta de 1840, que es una celebridad, porque se rodea con la alta sociedad, con los tuques, los varones, los condes, y es esta princesa, que bueno, una princesa que se dedica al talón, pero princesa de todas maneras, y este joven que se enamora de esta mujer, esta imagen, lo que representa, y se obsesiona con ella hasta que la conoce, y ya está cerca de ella, y tiene la fortuna de que ella voltea a ver a este joven, y es un ingrediente diferente en su vida, y empieza como a darle entrada, y bueno, se convierte en este amor prohibido por la sociedad, y trágico al final, entonces es una apuesta bien bonita, la van a pasar muy bien, aparte de lo accesible que es llegar, y los precios, que ya se los dio Ale, así que los esperamos. Muy bien, pues ahí lo tienen, la información de la Dama de las Cameles, que ya está cerrando 2011, y en lo personal, cada uno de ustedes, ¿qué plan tiene también para el otro año? Bueno, yo estoy preparando un espectáculo de música cubana, tendremos unas primeras funciones en febrero, todos los miércoles de febrero, en el bar 81, en La Portales, y eso es por lo pronto. ¡Qué padre! ¡Me invitas! Bueno, yo sigo con 22-22 también, una obra con Odín Dupeirón, y ahí estamos en el Teatro Ofelia, todos los sábados, ahorita está alternando Luis Ernesto Franco, conmigo, y ahí estoy, en 22-22, y el año que entra, arrancamos, seguimos, seguimos, la verdad es que 22-22 no para, ya cumplimos un año, el 5 de diciembre celebramos el año y las 100 presentaciones, así que, pues, invitadísimos también a ver 22-22. Muy bien, pues de nueva cuenta, gracias. Gracias a ti. Gracias.